La verdad que no, porque tienen muy buen equipo, las eliminatorias son muy diferentes y acá está mostrando un fútbol muy interesante, que a lo mejor a ustedes les ha sorprendido, pero nosotros sabemos que tiene jugadores muy interesantes y que pueden marcar diferencia. Es importante el asegurar el primer lugar del grupo mañana, perdón, el lunes, porque sabemos de la capacidad que tiene el rival que nos puede tocar. Entonces, aunque también en una copa como esta, para ser campeón le tienes que ganar al que te pongan enfrente. Entonces, el equipo está muy comprometido y consciente de lo que está buscando. Sí hubo muchas equivocaciones en el partido contra Jamaica y en defensa creo que tenemos que asegurar un poco más la pelota. Lo hemos estado practicando y de hecho lo practicamos, que los defensas tienen que tener mayor seguridad. Y se mostraron también varias opciones que te puedes generar hacia adelante con los jugadores que tienes por fuera. Bueno, pues la verdad nosotros la tomamos muy bien, porque sabemos que tienes que estar al 100% para cada partido, ¿no? Porque no sabes cuándo sea el momento que te toque y tienes que dar lo mejor de ti y responder en el momento en que te pongan. Demasiado importante, yo creo que eso lleva a que lleguemos a cuartos de final con esa confianza que hemos tenido en estos dos partidos. Y bueno, yo creo que es muy bueno si ganamos. Claro, que no nos sorprende nada que Venezuela esté haciendo este tipo de partidos, porque hay muchos jugadores que... Hay varios jugadores que están en Europa que han venido resaltando y bueno, hay que jugarles al tú por tú igual. Y bueno, yo creo que es muy bueno. 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 Y bueno, yo creo que es muy bueno.